¡Suscríbete al canal! Ya son 12.42, no puedo creerlo Desde que me levanté como a las 8 o 9 de la mañana Porque ya saben que pasa el del gas, los gallos, los perros y todo el mundo Bueno, pues ayer, ayer La última transmisión que fue ahí en la playa Ya me regresé, estuve un ratito ahí en el centro Me tomé una cervecita ahí en Cervecería Chapultepec Y ya me regresé a la casa a dormir A pesar de que nada más estuve todo el tiempo en la computadora Como ahorita, ¿verdad que horas son? Por eso estoy haciendo un video de donde me dejaron tocar allá en la zona hotelera Bueno, pues ya me bañé en la zona, me puse esta playera Porque ayer también me la puse Pero nada más fue para bajar Me la quité, obviamente Y ahorita nada me la pongo para estar presentable con todos ustedes Mi desayuno va a ser pan tostado con media naranja y una zanahoria y un café frío Pero todavía no puedo desayunar hasta que ya empiece a renderizarse el video suelito Que es cuando se convierte en una película Y luego voy a comprar más guacales para seguir haciendo mi cama Porque esa cama tiene que quedar bonita Bonita, Chubis Dubis Me escribió un amigo de ella del Distrito Federal Fabián Alcántara A quien le mando un saludo muy grande Contactándome con una persona acá de Blanco Veramaya Para igual me pueda sacar ventillos Eso se lo agradezco mucho Acala que sí ya me contacté con varias personas Y al parecer va viento en poca Todo el día también mandando correos y mandando información Y me están mandando información para darme de alta Ya saben que te mandan el formato y todo eso El RFC, el CURC, el zapatito de la primaria Ya saben, todos los trámites que se necesitan para darse de alta bien Y a lo mejor ya la siguiente semana voy a tener un evento Aquí en la primera valla Bueno, hasta ahí me reporté Entonces, muchos saludos y seguimos, seguimos Echemos de ganas Estamos positivos, positivos Esto tiene que funcionar Ya hice mi cadena Así, estilo Pues así un poquito más rústico Porque me desesperaba que Estuviera acá de este lado rústicón Que espero que se vea bonito Digo, yo lo veo pasable Y quería que mi cadenita fuera así rústicona Para que quede ad hoc Aquí lo único que falta es una canastilla Más al estilo de lo que estoy creando Pero bueno, esto lo tendría que vender La cosa es que no maneje ahorita el dinero Que no necesite gastar Pero poco a poco, poco a poco Veo que cuando la prendo Sí se ve bonita Pero no me gusta así al 100 Porque como que no tiene una forma exacta Y por ejemplo aquí estoy viendo Como que se puede hacer una D Y aquí en lugar de que nada más Está enredada así A ver si puedo hacer una J Para que diga DJ Ahorita voy a hacer otra vez pruebas Fui por más guacales Pero empezó a tronar mi bicicleta Fui a checar a ver que tenía Y creo que el rin está roto O algo así, me dijeron Pues ya nos dieron casi las 4 de la tarde Y miren, ahí va Ahí va mi cama, ahí va mi cama Obviamente se vería mucho más bonita Pues barnizada y polida Y este, pintadita Y cosas así, ¿no? Pero ahorita lo más que puedo hacer Porque no se puede gastar Es lavarlas bien Echarle mucha insecticida Y desinfectante 6.16 de la tarde Y bueno ya regresé Ya me entregaron la bicicleta Miren, le cambiaron el manuro Para que me quede un poquito más alto Y ya le cambiaron el balero Que porque según este Freno muy fuerte Voy a buscar la manera De frenar Más despacito O a ver cómo puedo hacerle para frenar Y, ay no O sea, imagínense Si me llegara a descomponer la computadora O quemar O arrocaer Ya se acaba todo esto Pues o sea Pero pues en mi ambiente de trabajo La más importante prácticamente Bueno Ay, me dio Comí un taco de 20 pesos Chiquito Nada más me abortó la comida Me abortó la comida Voy a tener que comer un pan tostado También quiero agradecer A toda la gente Que me ha estado escribiendo Y hablando Dándome ánimos Dándome contactos Muchísimas gracias A Manuel Najera Muchísimas gracias Me habló Para darme otros contactos De DJs Que andan por acá Por algún Armando Dillín También ya me habló También a mi amigo Rasek Muchísimas gracias Y también obviamente Voy a tratar de contestar Lo más próximo posible Todos los mensajes de Facebook Y de YouTube Entonces vamos a seguirle Vamos a seguirle chambeando Ok Estoy viendo Ya el video terminado Y Siento que le faltan Veras cositas O sea Quedó Como pensé que iba a quedar Pero Hay varios detalles Que no me gustan De mi Le voy a bajar un poco más Para el copyright Ahí está Ahí está Que escuche bien querido Siento que En lo personal Hablando de mi video Si obviamente No es una Una video Profesional Así con siete cámaras Y demás Y yo siento que Que le falta Y ya salí Y ya hay que ir Me acuerdo que esa vez Hacía un solesazo Llegaba estresado Cansado de estar en bicicleta Con mucho calor Y pues nervioso Por ser la primera vez Y me siento duro Seco Me siento seco Aparte pues venía Todo así Desfajado Todo Dado al Catre Entonces Y me siento duro 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 Necesito soltarme más Soltarme más Recordar Que Mucha gente Me va a estar viendo O sea Meterle un poco más De producción Ya la imagen Estando ahí Las circunstancias Están bien cañonas Pero Darle más Fuerza Al personaje En este caso Porque pues el video En sí Me gustó Y el restaurante Está súper padrísimo Y por ejemplo Otros detalles Que veo Es que por ejemplo Esto Me ayuda A ver De cerca Las canciones Y así No me tengo que agachar Y estoy aquí Derechito Para que no me lastime La espalda Pero Esto me tapa La cara Entonces La computadora Tiene que estar Más para acá O más Hacia abajo Aunque me tengan Que agachar Un poquito La única desventaja Es que Estoy ahorita Buscando lugares De día Para que no les afecte Con la hora De la comida O ya cuando están Con mucha gente Pero como no me conocen A lo mejor Ya viendo los videos Ya van a saber De qué se trata Por lo pronto Lo estoy haciendo De día Otra cosa Que por estar Procurando Hacer las mezclas Bien Pues obviamente Me clavo en mi trabajo Pero no me clavo En la presencia Como tal Eso es lo malo De mezclar en vivo Porque pues Puedo estar ahí Jugando más O bailando más Pero también Tengo que estar atento A que Las mezclas Salgan bonitas Y creo que sí Creo que salió Lo único pero Que la encuentro O sea A mí Pero ahí la llevamos Ahí la llevamos No, 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 no Aproveché ahorita porque me animé a ver un lugar donde había música Desde cuando escuchaba y pues ahora quise averiguar Y bueno pues está padrísimo aquí de este lado Está padrísimo el ambiente Bueno les platico que mañana ya tengo fiesta Ya tengo fiesta Gracias a unos contactos que me dio Fabiana Alcántara Al cual le agradezco Mañana me voy a tocar a un evento Allá entre Playa de Carmen y Tulum Estoy emocionado Ya voy a empezar a recibir ingresos Ahí vamos estamos positivos Estamos positivos Está esto padrísimo muy padre la verdad Hace ratito hablé con la bola Y me dijo que a lo mejor viene de vacaciones Viene a checar a ver como me estoy portando Y aquí meto al cuarto Pero pues cual Conseguir trabajo Haciendo videos Tengo Afortunadamente tengo todo el tiempo ocupado Entonces este Pues aquí andamos aprovechando la noche Y Un ratito aunque sea porque todo eso termina temprano Siempre termina como a las once de la noche Más o menos Todo Todo la zona del centro Me termino esta cervecita Y me voy a descansar Al cuarto Buenos días o buenas tardes Ya nos dieron las tres de la tarde Tres de la tarde hoy viernes Ya me tengo que preparar para irme a trabajar Estoy muy 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 nervioso Más de lo que se imaginan Salí a la tienda tantito Y está el calor Pero en su pleno apogeón Creo que no había hecho tanto calor Desde que llegué aquí a Tulum Y tengo que ir de pantalón Y de camisa larga O sea imagínense Les enseño Ya más o menos Ahí está Estoy haciendo mi perchero de este lado Ahí está ya mi buró Mi cama Que ayer me dormí en ella Todavía le falta Acuérdense que le pongo una laterita verde Para que no esté tan 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 de a tiro Ya está mi ropa preparada Nada me meto a bañar Ya me he visto y me voy Desayuné una zanahoria Desayuné una naranja Dos plátanos Y ya Fue lo único que desayuné Bueno Vámonos Vamos a porernos Listo Muchísimo calor Muchísimos nervios Ya Ya estoy listo Zapatitos Y ya todo listo Vámonos En un ser de Dios Y que todo se haga bien Que llegue con mi la fe Y que no con mucho calor Ni empapado Y que todo se haga bonito Por allá les da mi Todo el viernes Y el cuerpo lo saca Así que Vamos a bañar Y la Ooh Y ya todo lo saca Cuando vamos a licetar Y ya está Y ya todo xd Y ya todo Y ya todo listo Chas bueno pues ya estamos aquí ya nos dieron las 2 de la mañana la fiesta estuvo padrísimo me gustó mucho poquitas personas con su respectiva distancia estoy cansadísimo por la presión desde que ya de que me vine de tulum para acá y todo eso la cargada el sol bendito sea dios pude comer comer cenar y mañana antes de irme del hotel lo que sigo en él voy a desayunar pero saben lo que es saben lo que es tener un plato con comida así con comida normal así arrocito salsita este con cubiertos y un vaso y así puede tomar agua y refresco saben lo que es eso hoy no de verdad me hizo daño ver todas sus comodidades sentí bien feo bien fue bien feo y pues ahorita estas personas que me del staff de aquí donde se trabaja en el hotel que me dijeron el llamado y todo también me hicieron favor de darme hospedaje aquí en el hotel tienen muchísimos muchísimos de por si lo tienes grandísimo grandísimo y hermoso bonito bonito para la gente que trabaja aquí les dan transporte gratis y a muchas personas se quedan a dormir dicen que antes de la pandemia tienen mucho trabajo y se quedaban hasta cinco o seis personas en un solo cuarto están grandes están amplios y ahora podrían se quedan una o dos personas a lo mucho en este caso me ofrecieron su cuarto de digamos que del de lo que les corresponde a ellos y tienen ahí miren nada más un colchón aquí guardomillo ya me dieron fíjense nada más les voy a presumir lo que tengo una y una almohada una toalla sábanas blancas y limpias y esto también para ponerlo ahorita para tapar el sillón en el colchón cuidado bien el colchón saben lo que es eso en qué momento se me ocurrió hacer esta situación no me puedo creer ojalá y salga algo bueno de todo esto pero sí sí extraño mucho mi zona de confort lo extraño mucho 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 es padrísimo todo lo que estoy haciendo y todo lo que estoy viviendo si es muy padre pero comer en una lata de atún no se compara a lo que viví con nueva york lo que viví en nueva york a lo que estoy viviendo ahorita en las circunstancias de cómo como y cómo vivo y cómo duermo me duele un montón la espalda ahorita estado muy estresado y pareciera que no pero sí no tengo tiempo prácticamente para nada estoy a la mitad de playa de carmen y tulum entonces estará padre ir a conocer o a dar la vuelta a playa de carmen pero no me urge irme a tulum para volverme a cerrar y seguir con los videos pero bueno vamos a dormir vamos a dormir en colchón vamos a dormir en colchón así que buenas noches descansen y gracias por seguirme viendo hasta mañana vamos a dormir